Comienza a hablarse del momento que supimos que había una resolución, un decreto, que tenía idea que se había implementado en alguno de los casos, entonces me puse a estudiar el tema, a ver sobre todo qué era lo que pasaba a nivel país o a nivel internacional, porque a veces uno sabe que los medicamentos influyen a la hora de manejar, no solamente los ansiolíticos o medicamentos del sistema nervioso, hay un montón de medicamentos, muchas veces vienen a un mío relajante, imagínese usted si esa persona tomó un ansiolítico a la noche, tomó un mío relajante y después se le ocurre, no sé, tiene alergia y tomó un antialérgico y para empatar o para completar se pone una gota en los ojos que le afecta la vista, la visión. Ahí estamos directamente, esa persona no podría manejar y no lo sabe. Entonces yo creo que primero hay que hacer una campaña de educación donde hay que tener en cuenta el medicamento, no subestimarlo, o sea, el medicamento que no hace efecto es el medicamento que no se toma, siempre digo lo mismo. Hay que tener en cuenta categorías de afección en cuanto a todo lo que es a nivel motor, a nivel de los reflejos, a nivel de la percepción de distancia, hay que tener en cuenta eso y en otros países hay escalas donde se clasifica el medicamento de acuerdo a que, bueno, si directamente no se puede manejar, si está medianamente afectado o no hay problemas. Y se usa un sistema de pictogramas o dibujitos en donde al medicamento se le pone en la cajita y se informa bien que ese medicamento, al tomar ese medicamento no se debería conducir. Después hay que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, hay que tener en cuenta si está tomando un ansiolítico, qué tipo de ansiolítico. Hay ansiolíticos que a las 2 o 3 horas se va el efecto del medicamento, hay ansiolíticos que duran mucho, o sea, se llaman de corta duración o de larga duración, y bueno, si yo tomo uno de larga duración no tendría que manejar a la mañana. ¿El Drager Test saldría positivo, por ejemplo, en este caso? Por lo que yo sé, el Drager Test sale positivo si hay medicamento, no habla de concentración. Y el parque automotriz es grande en Bahía Blanca, está muy afectado, y yo creo que hay mucha gente que está medicada. Y por supuesto que potencia el tema del alcohol, o sea, donde hay accidentes, más de la mitad de los accidentes hay estudios que dicen que hay benzodiazepina, benzodiazepina se le llama al clonazepam, al prazolán, ansiolíticos, o mezclas que se hacen con el alcohol. Entonces eso sí sería... ¿Los profesionales farmacéuticos ya están saliendo al cruce con algún estudio sobre algún comunicado o algo por el estilo sobre este tema? Estamos armando un trabajo como para ver cómo se procedió en otros lados, qué cosas a tener en cuenta, qué campaña educativa hay que hacer, qué es lo que se le tiene que peticionar a los laboratorios, porque acá, o sea, tenemos que empezar de arriba, o sea, bien de arriba. O sea, el laboratorio se tiene que hacer cargo de su parte, el médico de su parte, el farmacéutico es el encargado en dar la información de medicamentos. Entonces también tenemos que hacer mea culpa si por allí no estamos informando como se debiera.